Bueno, así quedó el escape pintado... Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos acá en LJL Motos y bueno, me van a ayudar los chicos de todo el equipo para pintar la curva del escape y bueno, vamos a hacer una cosita ahí a la moto nada muy complejo, pero bueno, nada acá está el equipo listo para ayudarme y se viene un proyecto que bueno, ya se van a enterar en algún momento, acá Luca no quiere decir nada o más, pero pronto se van a enterar así que bueno, vamos a empezar con la moto a pintar la curva del escape, así que chicos, estamos listos A trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, usamos al final para pintar este aerosol Yo estaba hablando con él, a ver, ¿por qué había tanta diferencia de precios que hay aerosoles de no sé, 4 mil pesos, 3 mil pesos, de alta temperatura y en este caso estamos usando este que es uno barato y bueno, le estoy preguntando por qué esa diferencia o sea, ¿se terminan despintando todos en algún momento? ¿O qué diferencia tiene este con cualquier otro? No, este es Osaka, chino, es barato, es bueno lo usamos siempre para los motores, salía de escape la verdad nos vienen rindiendo muy bien pruébelo, lo vas a ir muy bien Bueno, así quedó el escape pintado la verdad que quedó impecable, ya está sequito así que bueno, ahora de acá directamente a la moto Bueno, terminamos ya con lo que es el escape Lucas acá le puso estos resortes sí, son horribles, pero bueno tenía estos antes, los cuales hacían mucho ruido porque bueno, son individuales, es decir el ganchito está suelto a comparación de estos que es todo una sola pieza entonces tengo que conseguir otros nuevos y le sacamos eso porque vibraba y hacía un sonido horrible, totalmente insoportable y bueno, ahora lo que es la curva ya está pintada, quedó impecable obviamente de acá adelante no pintamos porque bueno, había que desarmar mucho y bueno, yo tengo que ir a trabajar así que nada, Lucas, te pasaste otro buen laburo saliendo a la calle así que bueno, ya saben si quieren pintar el escape o hacer alguna modificación a la moto o repararla, pueden pasarse acá por LJL Motos y bueno, yo me tengo que ir a trabajar ya así que nada, excelente Lucas ya estoy trabajando temprano muchas gracias, ya lo puse a trabajar así que bueno, me voy a la mierda así que bueno, damos por concluido y terminado Tres puto, tres puto así que bueno, podemos dar por terminado este video ya está instalado el escape ya está lista la moto para salir a la calle así que bueno, espero que les haya gustado este breve video mostrando un poco como pintar el escape como vieron, es una boludez y si no lo saben hacer acá lo tienen a Lucas para que lo haga por ustedes y bueno, nos vemos en un próximo video chau chau chau